¿Cómo se llama la obra? Sí, mira, esta obra se llama La diosa Chicomecual o Siete Serpientes, en la cual representa lo que es el alimento del maíz, que obviamente para México es algo muy, muy esencial. Entonces, dentro de todas las texturas y colores que se utilizan en esta obra, está señalado justamente porque el maíz hay de diferente color. Ahora, la obra también está puesta, toda está colocada en una clayuda. Se hizo la forma de la clayuda para poder colocar cada uno de los elementos, ya que es muy representativa esta diosa. Tiene muchas cosas, por ejemplo, son Siete Serpientes, son Siete Picos que representan al sol, para que pueda ver la cultura. El maquillaje también es representativo de esta diosa. Entonces, ha sido un trabajo muy fuerte que hemos realizado y transportarlo hacia lo moderno. Fue totalmente un reto, pero ahí está. Somos finalistas, gracias a Dios. ¡Guau! La verdad es que está increíble. Digo, esta foto la hemos visto en varios lados, por eso nos llamó la atención. Y qué bueno, qué gusto que podamos conocer a las grandes artistas que realizaron este bonito trabajo. ¿Cuánto porcentaje tiene de cabello y cuánto porcentaje tiene de postizo? Vamos a decir que el 50-50. Ok. ¿Y qué tipo de materiales? Se utilizó puramente cabello, se tuvo que tinturar el cabello y tuvimos que utilizar unas varillas atrás de donde se ven como los rayos del sol para poder sostener esa parte. Ok. ¿Esto que se ve de este lado, qué sería? Es un representativo del sol. El sol es muy importante para la agronomía. Entonces, estas personas de la antigüedad, se decía que si no había sol y si no hacían sacrificios a la diosa, no podían tener el cultivo. Entonces, por ende, se colocaron este tipo de hileras, que son siete, porque para ellos eso era la perfección. Entonces, representa ese sol para que el cultivo pudiera renacer. ¡Guau! ¡Qué interesante! La verdad es que me encanta la explicación. Está súper padre y lo más representativo es que literalmente lo están haciendo en esta obra increíble de peinado. Y platícanos un poquito de ti, Adriana. ¿Cuánto tiempo llevas peinando? ¿De un poquito de tu carrera? ¿De tu experiencia? Muchas gracias. Yo empecé muy chica, llevo 31 años de carrera ya en este medio y es muy importante el hecho de que siempre nos preparemos, siempre estemos en cursos, estemos en la tendencia y podamos proyectar esa tendencia. ¿No? Entonces, pues nada, o sea, soy una persona ya ahorita muy, muy agradecida con la vida, con todos mis colegas que me ayudaron a formar esta obra porque no fui yo sola. Somos cuatro personas en conjunto que hicimos toda una labor y bueno, te dejo con mi amiga Mercedes para que te platique del vestuario porque está realmente muy interesante todo lo que realizó. Nada más por último, ¿tus redes sociales para que la gente te siga? Sí, claro. En el Facebook me encuentras como Adriana Baltazar y en Instagram también. Quedo a sus órdenes, espero que les haya gustado el trabajo. Súper bien, muchas gracias, Adriana. Pues vamos de este lado con Mercedes, si gustas pasarte de este lado para que podamos apreciar la obra. Y Mercedes es la encargada del vestuario. Así es. Y pues cuéntanos un poquito en quién te inspiraste, cómo fue que hiciste todo este gran trabajo. Mira, fue lo mismo, fue platicar con Adriana, coincidir en proyecto, cuando me platicó el proyecto dije, quiero, yo entro en eso, leí la historia de la diosa y entonces mi labor es representarla, pero actualizada, ¿no? No la iba a representar como es. Ella siempre está vestida de rojo, la diosa Chico Mecuatro, y lleva un ramo de maíz en las manos. Yo no podía hacer un ramo de maíz en las manos. En la foto no se ve completa, pero lleva el ramo de hojas de maíz en esta parte, ¿no? Entonces, yo hice un corset de maíz que quedó precioso, de verdad, el vestido es precioso, completo, ya lo verán mañana en la pasarela. Y el rojo que lleva la diosa lo representé en lo que es el vestido y envolver al peinado con el mismo tono de la diosa del maíz, ¿no? Esa fue la inspiración. A mí, cuando Adriana me dijo, es la diosa del maíz, es esto y esto, es rojo, e inmediatamente fue envolver su peinado que luzca y que se haga más grande. Esa fue la idea. Yo soy diseñadora de modas desde hace 30 años, también diseñadora de sombreros y tengo una línea sustentable de sombreros y vestuario, como el del corset. Entonces, para mí fue muy fácil poder integrar tela, porque es una seda triturada, que yo hago todo el efecto. Fue muy fácil para mí hacer las dos mancuernas, ¿no? Entre el maíz, que es una técnica completamente diferente, y hacer el corset con una tela, y al final el resultado fue este. Fue increíble, la fotografía también increíble. Cuando llegó el maquillista y vimos el resultado, el fotógrafo y la modelo, bueno, guau. Fue, estamos felices y estamos con todas las ganas, porque vamos a ganar. Claro que sí. La verdad es que me llama mucho la atención, justo ya lo acabas de mencionar, te iba a preguntar la tela, ¿no? Me dices que es una seda triturada, pero me llama mucho la atención ese efecto que hace que esté literal como levantado, ¿no? Sí. Porque, pues digo, ¿cómo haces eso que se vea literal que está levantado, que está envolviendo toda la parte del peinado que resalta, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Era la modelo, el peinado, maíz, ¿no? Y entonces para mí era envolverla y que saliera de ahí. Y, pues, si yo te platico todo lo que tuve que hacer para llegar a ese punto, o sea, destruí el, 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 para el, ¿cómo se le llama la malla esta que le ponen a los coches? No sé. Para que no le dé el sol. Ah, ok, sí, ya sé cuál te refieres, no recuerdo. Bueno, eso. Y entonces, bueno, yo hago todo, o sea, todo. Ah, ok, ya a ver, quiero entender que esa malla se la pusiste para que... No, no es la malla, es el aro. El aro se lo pusiste para que, obviamente, no se caiga, no se detenga. El volumen y haga esto, claro. El parasol, exacto. Ok, ok, parasol. Sí, no, mira, en este medio de la moda y textil y demás, tengo mucha experiencia porque también hago vestuario para teatro. Wow. Entonces, pues, nada se me dificulta. Lo que me digan, lo hago. Eres súper creativa. Y entonces nos unimos, Adriana y yo, y de ahí después el maquillista, después la modelo, después el fotógrafo, y somos un equipo padrísimo, todos estamos súper contentos, de verdad, con esto, muy contentos, muy. Creo que esta sinergia resultó en algo increíble, al final fusionar estos dos talentos, ¿no? La parte del vestuario, la parte del peinado. Y la verdad es que este resultado ha sido espectacular. Muchas felicidades a las dos. Muchas gracias. Y ya nada más para cerrar, Mercedes, platícales a la, bueno, un poquito más de, no sé, qué otro proyecto tengas en puerta y tus redes sociales también para que la gente te siga. Ok. Otro proyecto, pues, tengo una gala en Querétaro, también con exhibición de sombreros, porque te digo que soy sombrera, pero mis sombreros son sustentables. Entonces, están padrísimos. Te voy a pasar el QR para que la gente entre y vea mi trabajo. Y tengo también una, ahorita estoy exponiendo mis sombreros en una galería en Exfábrica CDMX. ¿La de harina? La de harina. Ok. Ahí estoy exponiendo, así que si pueden, vayan, porque está padrísimo. Ahí está mi obra. Y estoy muy contenta, la verdad, estoy también, como dice Adriana, estoy muy agradecida con la vida, con Dios, por todo lo que me ha dado. Y porque el talento es el que habla. Mercedes, ¿tus redes sociales? En Instagram, Mercedes Heredia, guión bajo, y Facebook, Mercedes Heredia. Muchísimas gracias, chicas, por esta entrevista y, pues, les deseamos mucho éxito el día de mañana. Van a ganar. Sí. Está padrísima su obra, espectacular. Nosotros somos Producciones de Viajero TV. Karen Ángel, gracias.